Bueno, van a repetir el penal, ¿eh? Después de haber esperado dos, tres minutos de chequeo Habrá repetición del penal Yo, la verdad, ¿qué tanto mira? La verdad, digo, yo me di cuenta en la primera incidencia Tres minutos demoramos Sí, ahora, también acá hay un error del asistente El que está por la línea final Ya cuando remató Dible, ya Centurión estaba adelantado Ahí, ahora estamos viendo bien la imagen bar Es claro, claro que tiene los dos pies fuera de la línea Ahora, el primero que se equivoca también es Alberto Píriz El segundo árbitro asistente Porque el árbitro asistente es quien está en la línea final Y lo que tiene que advertir es el adelantamiento del arquero Es lo único que tiene que estar mirando Pero aparte, fue claro porque Ahí está, la vamos a ver de nuevo En el momento que va a patear Va, con los dos pies hacia adelante Ahí toma el envión Y ahí termina atajando el penal Y ahí además, invasión de dos jugadores de Villa Española Invasión vale igual No, 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 vale Ahí va, Dible está ¡Gol! ¡Gol! ¡Amargame y subió! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Pata Blanca se la cambió de palo! Ahora fue hacia el izquierdo Dible En 27 del primer tiempo Por el primero el Pata Blanca Plaza Colonia 1 Lo hizo Dible Villas parió la cero Sin merecerlo, pero lo termina convirtiendo ahora Nicolás Dible el penal Cambia de forma, cambia también de lugar Cambia de palo Nada para hacer para el arquero de Villa Española Que en la primera se había tirado muy bien Pero que en esta se queda parado viendo Como Dible le cambió de punta 1 a 0, gana plaza Cuando no se lo había propuesto a lo largo de todo el partido ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Ahí está Calleros Domina las pelotas Calleros Juega ahora por el sector derecho para Sur Sur entrega por el ejerlado para que corra Ceballos En el área López Va López ¡Gol! 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 ¡Gol del pata blanca! Lo hizo Renzo López El centro desde la derecha Y en 30 minutos Por el segundo Plaza Colonia Encuentra dos goles rápidos El primero a los 27 El segundo a los 30 Llegan los goles Ahora no de Diogo Ahora de López Gana el pata blanca 2 a 0 Y si fueron a buscar goles Los encuentran El segundo de Renzo López En lo que va de clausura Ahora sí Es lo que había que hacer Centro para que el 9 de área El referente que tiene Plaza Termine definiendo De excelente manera Pie derecho Bien puesto Para esquinar Ese remate Cambiarle la dirección Y terminar poniendo El 2 a 0 Para un Plaza 100% efectivo Dos veces pisó el área De Centurión Dos goles 2 a 0 arriba Demasiado premio Para el conjunto de Pinel Golazo De Cololó Sport 8-90 Bueno Atención Llega Sur Toca la pelota Tomérez Viene el balón atrás Ahora para Leonay Sousa El centro va Dible remate Está Calleros Gol 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 Del pata blanca Lo hizo Calleros Primero buscó Dible Después apareció Calleros Por detrás Para poner El tercero A los 40 minutos Del primer tiempo Plaza Colonia 3 Villas parió El acero Quien iba a decirlo Después de los primeros 10-15 minutos Tamborini Tres veces pateó Plaza al arco Tres goles Termina convirtiendo En esta oportunidad Después de un centro Donde no llegaba Dible Y Bocayeros No dudó Como venía Zurdazo tremendo De cerca del arco Le rompió el arco Y Bocayeros A Centurión Para poner el 3 a 0 No dudó En la definición El defensa De Plaza Que prácticamente Sentencia El partido A favor Del líder Del anual No dudó Calleros Plaza le gana 3 a 0 A Villa Española Es un premio Enorme Para un equipo Que pateó Tres veces al arco Y convirtió Tres goles Golazo De Cololo Sport 8-90 Ya tenemos 41 de la Primera parte Un resultado Absolutamente Inesperado Por como se había Presentado el trámite En los primeros 15 minutos Va Saliendo con la pelota Otra vez por este lado Camargo Va Camargo Juega atrás Para Olivera Se la creyó Rápido Plaza Y en definitiva Termina encontrando Tres goles Que le dan Que le dan esta victoria Y a esta altura Su primer triunfo En lo que va De este clausura Es que es de no creer Lo que le pasa A Villa Española No Le aguanta el partido Durante 25 minutos No había hecho nada Plaza Un error de Centurión Abrió el partido Provocó una expulsión Terminó Ahora con lo que es goleada Es un 3 a 0 Mentiroso Pero un 3 a 0 Que parece Demasiado grande Y ahí Basur El pase al medio Está Viene Gol Gol Camargo Gol Se abrió el grifo Y no paran de caer Los goles A los 42 Del primer tiempo Sorpresa absoluta En el trámite Es el cuarto Para Plaza Colonia Que le pasa por arriba A su rival Todas las pelotas Que van al arco Terminan adentro Camargo lo hizo Plaza 4 Villa Española A 0 Y vaya sacando El libreto Tamborini Para el segundo tiempo Bueno Una muy buena Habilitación de Sur Que ha jugado Un buen primer tiempo Le deja el palo libre Sin embargo Cuando amagó A levantar el centro Y se abrió Centurión Y se alió De la línea De referencia No dudó Camargo Que termina Colocando El 4 a 0 4 remates De plaza En lo que va De primer tiempo 4 goles Partido Sentenciado Para quien Va a seguir siendo Líder Y cómodo En la tabla anual Golazo De Cololó Sport 890 Ya